El partido previsto para este sábado entre la Sociedad Deportiva Teucro y el Balonmano Guadalajara ha sido aplazado por un brote de COVID en el cuadro gallego. Dicho brote afecta directamente a cuatro jugadores y además otros tres están confinados de forma preventiva, según informaba el Teucro, tras la ronda de pruebas PCR realizadas durante los últimos días de la pasada semana entre los miembros de la primera plantilla y jugadores de la cantera. Ante esta situación, el Teucro solicitó a la Real Federación Española de Balonmano el aplazamiento de su partido, siendo concedida su petición. De esta forma, la próxima cita de los morados tendrá lugar el 11 de diciembre. Será a domicilio ante el Villa de Heranda.